Hola, bienvenidos a otra historia de viajes. Este video contiene la travesía que realicé entre Argentina y Chile empezando en Bariloche. Había planeado hacer el video en dos partes, una hablando sobre el recorrido al circuito Chico y la otra al cruce Andimbo. El primer día, el del circuito Chico, cayó un aguacero torrencial y tuve que cancelar todas las actividades que había planeado para ese día. Lo único que alcancé a hacer fue subir al Cerro Campanario, que tiene unas vistas bellísimas, sobre todo el circuito Chico y parte del lago Nahuelhuapi. Espero que disfruten mucho este video. Había de haber un gran salado de la vivienda que se le dio a un desastre. Compañando. Había de haber un poco tan solo, aquí está. Compañando. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video